¡Suscríbete al canal! 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 adorando otro Dios igual a nuestro Dios, hay un solo Dios, el que no adora al verdadero Dios, adora a un demonio esta primera mención de la palabra adoración en Génesis capítulo 22 está en un contexto de obediencia pues Dios le había pedido, Abraham le dijo sacrifica a tu hijo y él obedeció, él decidió obedecer en este punto yo quisiera hacer una aclaración porque algunos detractores del cristianismo usan este pasaje para decir que nuestro Dios es un Dios cruel sin embargo Dios pidió a Abraham esa prueba de fe y obediencia pero Dios ya sabía que no iba a permitir que Abraham le mata a su hijo yo ya sabía, es más lo que él quería era quitar de la mente de Abraham la estructura o el prototipo de adoración que él hasta ese momento tenía de Dios porque él venía de una connotación pagana, su padre era hacedor de ídolos y era normal sacrificar humanos para los dioses paganos especialmente los primogénitos entonces cuando Dios termina el trato con Abraham le decía yo no acepto sacrificio humano yo no soy un Dios que va a recibir sacrificio humano el único sacrificio humano que será agradable a mí será el de aquel que sea puro como no haya de puro él mismo vino al mundo a través de Cristo y él murió por nuestros pecados para que seamos perdonados de esta historia podemos quitar varios principios que es la verdadera adoración y lo que realmente implica adorar en primer lugar obediencia Abraham obedeció a Dios en lo que este le pidió la verdadera adoración externa externa a lo que hoy hicimos levantar las manos o cantar nace realmente de una correcta actitud interior que tengamos nosotros delante de Dios no puede salir una adoración verdadera si por dentro no tenemos una actitud correcta eso dice Isaías 29 13 y podemos leerlo rapidito Isaías 29 13 dice la palabra de Dios dice pues el Señor porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra había una adoración externa pero su corazón la actitud interna está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado o sea que una religión nominal y esto va no solamente para ustedes sino para todos los que nos puedan ver por los medios de comunicación que dicen ser cristianos o que dicen tener una cultura cristiana pero realmente no conocen el verdadero Dios no conocen su palabra y su estilo de vida no denota un conocimiento de Dios consecuente por supuesto creen adorar a Dios creen pero realmente no están adorando al Señor porque no es una actitud correcta se expresa en obediencia a la adoración y de una vida dedicada por entero a Él la obediencia implica sumisión a la voluntad del que ordenó eso es obediencia yo soy sumiso a aquel que me ordena algo y yo lo hago sin cuestionamiento como un padre de mucha autoridad a un hijo muy obediente le pide que haga algo éste obedece sin titubear de hecho ese es el ejemplo que vemos en Isaac por eso es un tipo de Cristo acá porque Él carga la leña que simboliza la cruz lleva el cuchillo que simboliza la espada lleva el fuego que simbolizaba el Espíritu Santo sube el monte en el mismo monte donde el Señor subió con la cruz para ser sacrificado en el Golgo está en el monte en el monte Sinaí en Moriah verdad que hasta hoy día hoy está ahí el domo de la roca se puede ver la cúpula dorada de Jerusalén ese es el lugar esa es la altura donde se se sacrificó o sea Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac y vemos que Isaac era un muchachón tal vez 16, 7, 18 años pero lo suficientemente grande como para alzar una cuesta arriba leña fuego cuchillo ante un ancianito que no hubiera tenido muchas posibilidades de sujetarlo si él no hubiera querido obedecer sin embargo lo hizo él es un tipo de Cristo que obedece a su padre aun cuando no entienda que va a hacer y Abraham es un tipo de Dios padre que está dispuesto a dar lo que más ama su propio hijo para obediencia a Dios en este caso Dios por amor a la humanidad el simbolismo es total vemos sumisión y sujeción en la adoración y la adoración es sumisión o sujeción obediente significa dócil fácil de dirigir manso hay gente que es así me da gusto estar con esa gente es obediente es manso hace lo que se le pide hay gente que tiene un montón de excusas de mañas de pliegues de problemas de obstáculos que nunca termina de hacer lo que realmente tendría que hacer y este dioso lidiar con personas de esa manera Isaac se sometió a Abraham y ambos se sometieron a Dios su misión es hacer la voluntad de otro en este caso el de Dios en este caso Jesús fue un ejemplo de su misión al padre dice yo no hago nada que mi padre no me lo pida que yo haga y cuando mi padre me lo pide yo lo hago eso es el ejemplo de un hijo a quien podemos decir he ahí mi hijo amado en quien yo tengo complacencia que padre de nosotros que desea lo mejor para su hijo si su hijo dijese no hago nada por mi mismo sino lo que mi padre mi instructor mi maestro mi moldeador me pide que haga eso lo hizo el señor Jesús hacia su papá en Juan 4 34 dependencia la situación de Abraham dependía totalmente de Dios él no podía hacer nada sin tener en cuenta a Dios él caminó en dependencia de Dios cuando le dijo deja tu tierra y tu parentela y vete a una tierra que te mostraré para contextualizar podríamos pensar que Dios de la noche a la mañana nos diga deja todo lo que tienes ponés solamente la ropa que te quepa en una maleta agarrada a tu esposa y a tu hijo deja tu trabajo deja tus padres deja tu cultura deja todo y te voy a llevar en algún lugar del África habrá muchos peligros por el camino deambularás por muchas naciones hasta que finalmente yo te pondré en un lugar algunos dirán algún joven aventurero dirá que gusto pero para una persona ya sentada como nosotros por lo largo de 40 para arriba que tiene trabajo tiene una trayectoria que tiene un camino hecho que ya está acostumbrado a su comida a su cultura a su ambiente puede ser que sea agradable viajar y volver pero nunca dejar todo de la nada todo lo que trabajaste en 40 50 años de vida para irte a un lugar errante lejos de la comodidad de tu casa si lo pensás muy muy bien es difícil hay paraguayos que están hace 30 años en los Estados Unidos y cuando se acuerdan de Paraguay lloran lloran uno nunca termina de desraigarse realmente de la tierra que ama la adoración implica un caminar un vivir cotidiano algo que todos los días todos los días una dependencia diaria de nuestro padre de hecho somos peregrinos y errante en este mundo nadie va a quedarse acá toda la vida alguna vez todos partiremos dice que caminemos como peregrinos y como extranjero en este mundo y el peregrino tiene una característica si uno va a un peregrino sabe que no se va a quedar le puede mirar un ratito una cuadra pero ya se va allá viste cuando llegó viste cuando se fue es un peregrino nos queda acá y el extranjero que tiene características distintas al lugar donde se ha ido a lo mejor sus rasgos físicos son distintos su comida es distinta su forma de hablar es distinta su cultura es distinta un oriental agacharía la cabeza para saludarte otras culturas te agarrarían del codo no de las manos derechas como nosotros otros ni siquiera te tocarían es la cultura la comida el olor fruto de la alimentación de una persona de su cultura todo nos muestra que esa persona no es de acá así también cuando el Señor le dice sos extranjero y peregrino en primer lugar te dice el Señor que todos se den cuenta que vos no sos de este mundo que vos no estás viviendo para este mundo vos estás teniendo la mirada puesta en el cielo segundo que todos al verte sepan y todos que sepamos todos impíos y no impíos que estamos de paso en este mundo así que la adoración no está limitada a un cántico a una reunión a un tiempo de oración la adoración en un estilo de vida de obediencia de dependencia de sumisión de caminar de amor a Dios Abraham amaba a Dios más que a cualquier cosa en esta vida lo demostró al estar dispuesto a dar lo que él más amaba en esta tierra su propio hijo a los verdaderos adoradores Dios en algún momento de su vida los prueba y le pide que entreguen lo que más ama no necesariamente eso significa que Dios te va a pedir tu hijo pero hay gente que perdió su hijo y Dios le pregunta ¿seguirás o retrocederás? acá hay gente que ha perdido su hijo y ha dicho sí sigo no lo entiendo y acá estoy y hay otros que han dicho Dios no puede existir si vos no estás en este caso no le juzgues ni a uno ni a otro porque somos como pedros podemos decir algo ahora pero no sabemos que ocurrirá cuando las papas quemen pero en tu corazón practica el desapego a todo en este mundo no te digo que no disfrutes la vida Dios dice que el hijo obediente tendrá larga vida y felicidad en la tierra quiere decir que también hay algo bueno que disfrutar en este mundo si no Dios no nos hubiera dicho eso así que disfruta de la vida claro que sí disfruta del amor de la comida del conocimiento disfruta de tus hijos disfruta de lo que el Señor te dio de la porción que Él te dio hoy como aquel hombre que había sido quemado totalmente en su cuerpo en la guerra en la segunda guerra mundial y estaba tan quemado y tan dolido que sobrevivió aún así y poco antes de morir le preguntó un compañero ¿cuál es tu último deseo? y le dijo le pido a Dios no morir antes que llueva ¿y por qué? porque quiero sentir las gotas de agua cayendo en mi rostro nunca me di cuenta de este fenómeno tan increíble que agua caiga del cielo y podamos sentir con nuestra piel su temperatura cosas tan sencillas que podemos disfrutar hoy de la vida y que no lo hacemos porque estamos afanados por otras cuestiones que alguien nos dijo que si no tenemos no vamos a ser felices el amor a Dios hace que todo parezca trivial comparado a Él el Señor Jesús dijo en su oración intercesora por su discípulo y por todos nosotros en Juan 17.3 esta es la vida eterna que te conozcan a ti al único y verdadero Dios y a Jesucristo a quien has enviado esa es la vida eterna el conocimiento de Dios uno no puede amar lo que no conoce ¿a cuánto a usted le ocurrió que vieron la persona ideal y fue su amor platónico hasta que le conocieron? bueno el verdadero amor no lo tenía antes tenía una pasión pero el amor verdadero es aquel que sobrevive al conocimiento en este caso a nuestros cónyuges le amo a pesar de 20 años lo que ya aguanté pero le amo es yayapota más o menos pero con Dios no es así porque Dios a medida que más le conoce en espíritu porque Él es perfección y amor puro jamás te puede excepcionar y el amor solamente puede ir creciendo sin ningún momento bajar aunque Él muchas veces permita cosas que no entendemos como Abraham en este contexto no entendía Abraham te voy a dar un hijo de ese hijo vendrá tu descendencia de ese linaje vendrá el Mesías este niño yo lo cuidaba personalmente yo diría que este hijo haga lo que quiera que vuele en avión que se tire para caída porque este no se va a morir nunca Dios dijo que de él y solamente de él vendría todo el linaje del Mesías luego de unos años matale a tu hijo es para decir no entiendo nada no había Biblia no había predicador no había nada se siente una voz que decía Abraham sí señor entrégala a tu hijo por mí sacrifícalo y él creía porque él está acostumbrado a ver esas cosas en su contexto pagano él no tenía una teología para decir este Dios no me va a pedir esa no, no, no no sabía y ¿sabes por qué? sabemos que él iba a hacerlo de verdad por la forma en que irrumpe el ángel Abraham, Abraham Abraham cuando iba a bajar el cuchillo de hecho no sé en qué museo hay un dibujo una pintura muy famosa del sacrificio de Isaac donde se le ve a un anciano bastante forzudo como así en el siglo XVI y VII pintaban los artistas voluminosos grandes todos con un cuerpo que tal vez no tenga nada que ver con la edad de Abraham pero cuando él iba bajando así el cuchillo un ángel mayor de Abraham estaba atajándole pero si ustedes se fijan en la pintura van a darse cuenta que tanto los brazos del ángel como la espalda y los brazos de Abraham estaban todos tensos ¿por qué? porque daba a entender que el ángel literalmente hizo fuerza para que no baje ese cuchillo a Isaac lo que nos decía el artista era que Abraham de verdad iba a ser lo que iba a ser por supuesto Dios no nos va a pedir esto a nosotros el que lo hace un criminal porque Dios hizo esto una y sola vez no permitió la muerte y fue para un ejemplo de lo que no hay que hacer sacrificar humanos para un Dios así que si por ahí algún loco alguna vez vos escuchás que le mató a su hijo por Dios que no te vengan con que esto es lo que genera tu Dios nada que ver eso Dios no te va a pedir te aseguro ni a tu esposa te va a pedir ni a tu suera que le entreguen sacrificio así que si me quería acomodar la teología conmigo por lo menos no va a funcionar Dios me pidió por la paz de mi no hoy en día vivimos en una sociedad con una ignorancia autoimpuesta de Dios escuchá porque autoimpuesta porque la gente no conoce a Dios teniendo la posibilidad de hacer libros librerías cristianas iglesias por todos lados predicadores radios medios de comunicación hospitales saben que los gedeones metieron en moteles reservados su biblia nos contó acá en reservado ahí donde uno se va a hacer su bacanada ahí metió y vos sabes que una pareja se convirtió era una pareja en adulterio y el tipo empezó a leer la biblia con una biblia una tomadura pero una biblia en un reservado leyó ese azul grande finito salmo empezó a leer a leer a leer a leer a leer y se comunicó con los gedeones y el reconoció su adulterio le alentó a la mujer a que también lo haga confesó su pecado y ahora está testificando por ahí como Dios de un reservado con una biblia Dios le habló o sea que al que me dice por lo menos en Paraguay no sé de dónde yo podía aprender algo de Dios no encuentro un lugar está mintiendo andate a un reservado no andate a una iglesia no porque algunos ah mira me pueden reservar no 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 andate acá acá vení si querés si no otra iglesia o andate en un hospital enfermarte un ratito y andate al bautista al adventista en cualquier lado alguien va a venir a hablarte al capellán alguien o andate hasta un ratito alguien te va a hablar ahí está el pabellón libertad o andate a la cárcel de mujeres vas a encontrar de vuelta ahí tenemos nosotros una obra CFA tiene una obra otra iglesia evangélica tiene una obra ahí o andate a las zonas pobres del país no ahí también vas a encontrar o andate en los lugares más exclusivos de la ciudad también vas a encontrar ni los de Hollywood se salvan porque hace poco ese actor de Star Wars el famoso empezó a testificar cuando recibió su premio ni los artistas de Hollywood no pueden decir nadie me habló de Cristo así que la ignorancia en tu impuesta no va a resultar como una excusa ante el verdadero Dios no te lo digo a vos estás acá por algo le digo tal vez a la gente que está escuchando allá entonces Dios no es una religión es una religión nominal soy de tal religión porque Dios quiere una relación con él una verdadera adoración implica conocimiento del adorado la adoración implica hasta el momento ¿qué cosa? sumisión obediencia dependencia amor a Dios fe fe sin fe imposible agradar a Dios pero ¿qué pasó? implica fe Abraham ¿qué le dijo el Señor? mata a tu hijo le dijo orden al día siguiente temprano con dos siervos suyos dos empleados y su hijo arreglan al burro y empiezan a caminar tres días símbolo de la muerte y resurrección de Cristo hasta que llega al monte Morial y le dice el Señor ese es el lugar ¿y qué haces Abraham? le dice a sus dos siervos quédense acá yo voy y volveré conmigo Pablo después nos explica que no es que él sabía que Dios iba a prohibirle hacer dice Pablo en Hebreos de que él creía que Dios le iba a resucitar de los muertos ¿qué significa? él estaba convencido que iba a matarle y que él iba a ver un milagro de resurrección porque el Señor dijo que él sería el principio del linaje del Mesías y en su fe entonces ¿qué principio quitamos? y te lo digo a vos si te sentís solo si alguien se siente solo escúcheme cuando Dios prepara un encuentro contigo te va a llamar solo no en grupo Abraham entendió quédense ustedes y le dijo a su siervo para mí eso significa mucho para mí que me encanta estar con alguien me encanta estar con alguien yo no quiero estar solo nunca aunque sea de florero tiene que estar alguien a mi lado pero tiene que estar alguien a mi lado hay gente que le encanta la soledad a mí no a mí me cuesta muchísimo Abraham le dijo solo esto es algo mío Dios trata conmigo Nico ni Isaac siquiera conmigo así que va a llegar un momento en tu vida si realmente crees en una relación con Dios en que a lo mejor estás rodeado de mucha gente de pastores de hermanos de la fe de esposa de esposo pero en tu espíritu estás solo con Dios volveremos dijo él tenía una fe hebreo 11 17 al 19 dice que Abraham creyó incluso que podría Dios resucitar a un muerto pero sabe que también significa la adoración provisión provisión escucha la adoración envuelve provisión ¿por qué? porque la Biblia dice que el que adora será provisto Jehová yiré Jehová proveerá hay gente que a mí me dice yo necesito trabajo pastor yo necesito salud pastor y le pedí a Dios no adoro no más porque Dios en mi adoración me va a proveer lo que yo necesito ¿por qué digo esto? porque cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac él necesitaba una provisión le dijo a su hijo papá tenemos todos los elementos falta el carnero el cordero y él se dijo Abraham provee Dios proveerá dijo papá falta para la comida y que dice el hombre de fe Dios provee y cree no es que Dios proveerá a quien le puede apechear a quien le puede insinuar mi necesidad oye si puedo golpear la puerta aquel no tiene un corazón poder golpear la puerta a la gente poder pedir ayuda no está mal para eso estamos pero tu corazón Dios provee es como George Muller el pastor George Muller que durante 50 años de ministerio él nunca pidió nada él solamente oraba oraba por sus niños oraba 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 y él escribía todas las oraciones que Dios le respondía tenía 50 mil registros oraciones que Dios le respondió inmediatamente y una oración que tardó 50 años en responder tenía registrado pero Dios le llamó a orar y él oraba no importa que no llegue él oraba y él sin pedir nunca nada recibió en 50 años ministerio lo que hoy equivaldría a 100 millones de dólares en todo lo que Dios le provee yo y ese es un hombre jamás decía nada si alguien me decía el pastor Muller vos necesitas leche para tu niño estamos provisto por Dios decía no pues te pregunto para dejarlo no yo no te voy a pedir jamás eso si querés deja deja sino que deja no deje Dios te tiene que decir a vos no yo habrá necesitado que cosa un cordero que provea que que provea nada más y nada menos que lo que iba a reemplazar a la muerte de su hijo entonces él adoró a Dios y Dios le proveyó un cordero trabado en un salsal muchos de ustedes tienen un cordero trabado en un salsal pero están tan enfocados en su desgracia que no lo pueden ver y Dios así el monte Moriá era así o sea una planicia otra planicia y un monte una altura cuando uno está parado acá no ve lo que hay al otro lado pero acá estaba Abraham y le dijo a sus siervos quédense yo iré solo y volveré pero Abraham hablaba por fe porque él no sabía lo que podría ocurrir arriba en todo caso creía que iba a matarla a su hijo entonces Abraham cada paso que daba subiendo al monte en fe con una lucha interior tremenda mucho más de la que a lo mejor vos estás llevando ahora él daba un paso a este lado del monte y del otro lado del monte daba un paso el carnero Abraham paraba aquí a lo mejor y decía al señor dame fuerza el carnero del otro lado su provisión paraba comía algún pastito por ahí Abraham decía bueno en el nombre del señor dos pasos más hacia mi encuentro con él y del otro lado el carnero ve dos pasos más hasta que vos estás caminando a ciega a lo mejor ahora pero del otro lado del monte Dios está preparando tu provisión así como ustedes no importa cómo te encuentres dale un aplauso al señor ¿cuántas veces no ha pasado eso? ¿cuántas veces no ha pasado eso? yo por lo menos he experimentado tantas veces la provisión de Dios no solamente en lo económico en personas en gente que necesitaba Dios me proveyó por ejemplo mi esposa yo oré a Dios por mi esposa oré no sabía quién podría ser estaba tan afanado yo veía un poste con polleras y decía es ahí la madre de mis hijos yo estaba desesperado si Dios me preguntaba ¿para cuándo creer tu esposa? yo le decía y le hubiera dicho para ayer no hablo ni para mañana ni para hoy amén de acetera y Dios me dio una mujer maravillosa pero vos vas a decir estás enamorado me estás mintiendo son salameros te peleaste con tu esposa querer ponerle bien pero yo casi no le veo defecto a mi esposa por fe digo que tiene defecto porque tiene que tener pues no pues en serio te digo es excelente en todo acá mi mamá está aplaudiendo pero mamá como vos no hay otra que no se me pudra ahora habrá una guerra entre Rusia y Estados Unidos en mi casa yo casi no le veo tiene defecto es como persona como creyente como esposa como mamá 10 puntos no sé si ella dice tan así de mí pero yo sé también que llené su expectativa y lo bueno nomás es que ella me decía Dios me dijo que vos sos mi esposa y yo le decía yo no estoy segura y ella insistió consiguió cada vez que me echan cara le digo Dios te habló o no o te equivocaste y ahí ya por fe yo no podía tener hijos Dios me proveyó tres no podía tuve que operarme pero tardé dos años en operarme y no podía y quería y veía en los semáforos así esa señora embarazada con un bebé acá y con otro acá pidiendo limones y yo le decía al señor señor esta mujer para negociar a lo mejor y vos le das hijo para dormir en la calle y yo siendo tu siervo que debía instruir en la fe y ahí el señor me puso eso es un orgulloso que es lo que vos crees que te mereces vos te mereces un hijo y si no quiero darte a gente mucho mejor que vos yo no le di y que me gustó que me gustó cara dura para echarme en cara a mi porque lo veía a ella y no a vos el gran siervo el señor y a esta impía yo le decía señor los novios sin tener sexo se embarazan se mira nomás y ya se embarazó la novia y yo si que señor no puedo tuve dos años esa lucha hasta que mi esposa se embarazó y ahora tengo tres Dios me proveyó este ministerio Dios sabe que esto es increíble ya te conté lo máximo que me dicen mis amigos de antes cuando me ven no puedo creer que vos sos pastor me dicen no porque era terrible sino porque yo no tenía característica de un pastor era carnal burlón jodón pero Dios me cogió Dios me proveyó pero fueron muchos pasos de fe en cierta medida fue un paso de fe casarme fue un paso de fe tener hijos y así mi suera cuando su cuando Lilian mi esposa tenía meses nacía tenía lupus y le llevó allá en Catuete en el monte a un doctor el único había en la zona y el doctor le dijo esta nena va a morir y ella agarró y dijo llorando a su nena la agarró pero así pobreza me meté pura le lleva y por el camino dice le iba a llevar a un pastor dice ella que ore total que pierdo y se fue y le llevó a un pastor y le dijo le puso acá todo moretona ella le pone acá un bebé y pone su mano el pastor ora así lo sencillo señor dale vida si te va a servir si va a ser para tu bendición señor dale vida una oportunidad fortaleza a esta mujer consuela a la amén le llevaba a mi casa desde el día siguiente empezó a recuperarse recuperarse se sanó se sanó me empecé a ir a la iglesia yo me convertí por ese milagro empecé a irme con ese pastor a estar ahí con él nunca vi otro milagro espectacular se siente un hombre común y corriente con el tiempo vi sus defectos también pero Dios la había usado y cuando tenía cinco años Lilian yo le dije a un médico ella se sanó el lupo y dijo no puedo creer entonces no va a poder tener hijos y tiene tres y ella nunca tuvo problemas era yo el que tenía el problema Dios proveyó su esposo o su hija hoy en día una madre con hijos tiene 37 años sana nunca más se manifestó esa enfermedad es una sierva del Señor Dios provee Dios siempre te ha proveído Dios es provisión adorar es provisión aprender a adorar en medio de la necesidad es entender que Dios es nuestro proveedor cuando Abraham subió al monte en lugar del encuentro con Dios vino la provisión él se animó a subir hasta allí para recibir lo que Dios tenía para él los ángeles que conocen este versículo salmo 37 los ángeles de Jehová acampan alrededor de los que le temen y lo defienden vos no ves yo no veo por ahí ángeles acampando alrededor tuyo todos los días no un ángel de la guarda varios y de hecho Dios dice que cuando uno adora los ángeles trabajan a favor del adorador ángeles fueron enviados por Dios para sostenerle la mano de Abraham se genera un movimiento angelical alrededor de tu casa alrededor de tu oficina alrededor de tu vida cuando vos empezás a adorar a Dios cuando ponés una música cristiana cuando orás y consagrás tu casa cuando orás y vos irás pero pastor no veo esperá nomás vas a ver se genera un ambiente espiritual a favor tuyo no tengas miedo de hacerlo yo lo hago con mis hijos lo hago en mi casa le pido a Dios que limpie mi casa en mi casa mi actual casa se hacía macumba con los dueños anteriores hacían trabajos después mi mamá me regaló la casa y consagré para el Señor y ahora ese lugar consejería matrimonio empezó una iglesia porque Dios bendice el lugar yo una vez venía de San Lorenzo a predicar con mi esposa recién casado y nos íbamos a nuestra casa y cuando pasé frente al cementerio del este se me ocurrió que un perro estaba sobre mi capó sobre mi techo del auto se me ocurrió negro mediano tamaño se me ocurrió yo nomás mi antojo fue eso no dije nada eran las doce de la noche paso llego a casa y cuando abro la puerta siento perfectamente que entró así un perro y yo hice así dije y prendí la luz pues yo no tenía por tomando eso y Lilian también dijo fuera fuera y no había nada una sala pequeña Lilian Lilian yo estoy loco o entró un perro acá y me dijo te voy a contar algo en mil y uno de días estoy loco cuando yo pasé por ese momento de este sentí como un perro nervioso en nuestro techo y yo no le había dicho absolutamente nada a ella ¿para qué te quiero? Señor te consagro oramos ahí me acordé que en ese lugar se hacía ese tipo de trabajo este lugar que tú nos diste el lugar donde ponemos nuestra planta es nuestro yo no voy a estar lidiando con movimiento en mi casa no voy a estar lidiando con esta basura yo Señor Dios necesito tu espíritu tu ángel que haya paz en este lugar nunca más y los que se van a mi casa y miren que hay plagueos donde estoy yo hay plagueos eso está tranquilo nomás no sé quién habré heredado eso pero tengo hay un gen de plagueos pero los que van a casa a dormir que ya recibió pastores y evo me dicen aquí hay paz aquí hay ambiente de familia y de hecho es un lugar de bendición hay un mundo espiritual si estás atento vas a darte cuenta y Dios te va a las herramientas la adoración es sacrificio palabra grosera para la para la sociedad actual sacrificio es una palabra que viene en el hebreo tusia que significa matar con propósito cuando uno mataba un animal era no para hacer un asado para matar a un Dios para un Dios con un propósito Señor aplaque la tormenta Señor trae provisión Señor que venga la lluvia así se mataba los animales en sacrificio a Dios hoy en día no matamos animales lo que matamos es nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios adoración es sacrifico mi ego para hacer lo que Dios quiere animate a ver lo que pasa tu adoración no puede ser almática que siempre busca algo a cambio para adorar en espíritu en busca de Dios hay que estar dispuesto a dar algo el cuerpo del creyente es presentado a Dios como un sacrificio vivo ese culto racional de la manera más entazata de servir a Dios en Romanos 12 2 tu cuerpo es un sacrificio vivo dice el Señor Dios quiere lo mejor para nosotros y lo mejor de nosotros nuestra adoración no debe de ser antropocéntica o sea que en nosotros mismo enfocado te explico ejemplo ir solo a la iglesia para sentirse mejor o para cumplir la adoración es yo me voy a dar algo en la iglesia doy mi adoración sincera mi gratitud sincera no es así no doy se nota que está dando adoración tampoco gritar saltar pero hay una expresión de adoración segundo doy de mis bienes para que la obra continúe doy de mi tiempo y que a cambio de eso recibo conocimiento y su espíritu porque dice donde están los hermanos juntos en armonía allí envía bendición provisión y vida eterna salmo 133 entonces la gente dice no hoy hay un partido funo mire no mal culto no entendió nada nada no entendió absolutamente nada tal vez para muchos sea eso nomás me voy para toda gusto escucharte espectacular me reí mucho pero no no eso no sirve es entender lo que está ocurriendo y hay gente acá que entiende perfectamente lo que está ocurriendo y está siendo bendecida el diablo quiere siempre que adoremos sin santidad la adoración implica radicalidad y un radical es aquel que desea un cambio extremo en una situación presente escucha esta frase el radical es aquel que quiere un cambio extremo en la situación presente vos querés un cambio extremo en tu vida según tu situación presente o decís no yo estoy súper bien espectacular y a lo mejor te va bien pero el adorador siempre cree que falta un siguiente nivel de profundidad con Dios dice esto no es todo tiene que haber más y no es un ambicioso sino que es un hombre que desea profundamente conocer a Dios ¿cuándo le vamos a conocer a Dios todos? nunca está tan cansado de su propia vida parada esclavizada rutinaria que se vuelve un radical en la búsqueda de ese cambio hacia Dios un radical no hace lo que todos hacen es distinto es original va contra corriente esto le cuesta ser perseguido e incomprendido muchas veces y tenemos que ser sacrificado o muerto para Cristo Él murió por nosotros y nosotros tenemos que estar dispuestos a morir por Él en 2 Corintios 5 14 y 15 dice que Él estuvo también en una cruz y nosotros también estamos en esa cruz con Él ya no vivo yo dice Galatas más vive Cristo en mí ahora yo ya con este entendimiento claro quiero hacer dos cosas uno voy a hacer un llamado sencillo vamos a adorar ahora unos minutos vamos a ver lo que pasa y a medida que vayamos adorando orando van a ir pasando dos tipos de personas aquellos que digan Señor necesito un cambio extremo en mi situación presente aunque esté pasando bien humanamente a lo mejor tiene plata tiene salud tiene familia pero hablo en el espíritu y aquel que diga yo realmente hablando después de lo que escuché hoy puedo decir que no le conozco a Dios no soy realmente un cristiano no vivo realmente como un cristiano seré una buena persona nadie dice lo que soy un criminal un asesino un delincuente pero soy un pecador y como pecadores necesitamos arrepentirnos y acercarnos a Cristo ¿pueden ponernos en pie por favor? aquí estoy aleluya escucha esta música conforme a lo que aprendiste hoy Espíritu Santo evalúanos júzganos Señor Muévenos un sacrificio aleluya toma mi ser entregale puedes cantarle como una oración mi vida mi vida entrego a ti porque tú eres mi Dios sigue 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 eres digno de adoración sigue 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 dando un paso y una ofrenda de amor seré aleluya para ti adelante adelante puedes postrarte acá caballero arrodillarse esto lo que van sintiendo ya pasen así se entregan te ofrezco todo es una humillación pasen postense acá doblen sus rodillas digan Señor hasta aquí llegué esto no puedo dar un paso más sin ti Señor un sacrificio que es y mamá más sola más grande dile todos necesitamos hacerlo mi vida entrego a ti porque tú eres mi Dios lo que está lo que está al fondo dile y eres digno de adoración y una ofrenda de amor seré sigue pasa 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 para ti oh este puede ser este puede ser el antes y el después en tu vida espiritual y porque tú eres mi Dios y el destino de adoración sigamos unos minutos más sigamos sigamos de adoración seré para ti para ti sigue sigue para ti ven y ofrecele a tu familia dile yo Señor voy a sacrificar por mi familia me mantendré firme por amor a ti Señor y a mi familia pone en mi un quebranto Señor Dios si estás frío dile Señor quítame la apatía y va 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 que eres y eres digno de adoración y una ofrenda de amor seré para ti dile que tú eres y eres mi Dios y eres digno de adoración y una ofrenda de amor seré para ti sigue 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 porque tú eres mi Dios dile eres digno eres digno de adoración y una ofrenda de amor seré para ti para ti dile 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 aleluya aleluya la iglesia el Señor el Señor el Señor está tocando muchas vidas el Señor está proveyendo ángeles que te rodeen vas a tener fe no lo vas a ver con tu ojo físico se sostiene en fe eso para ti aleluya siento esta palabra darle así en general antes de despedirle al pueblo lo que han pasado yo pido que los que están hablando por ellos les pregunten si son o no de la iglesia y si no son de la iglesia invítenle a tomar sus datos para poder ayudarles mejor si hay alguien que todavía no pasó y no es de la iglesia pero quiere saber más puede pasar le vamos a recibir pero quiero darle esta palabra esta es la palabra que le doy a todos ustedes especialmente a aquellos que saben que hoy Dios le habló claramente vos estás de un lado del monte vos no ves lo que hay del otro lado del monte pero seguí dando esos pasos de fe no pares porque tu provisión del otro lado se está moviendo al mismo ritmo de lo que vos te estás moviendo no sé cuánto tiempo te va a tomar llegar a la cima un mes un día un año no sé cuánto tiempo Dios determinó para doblegar tu voluntad pero si sos sumiso el trato va a terminar pronto amén y para algunos hermanos y hermanas que pueden dirán pastor yo con toda la palabra que diste con toda la canción me siento frío la Biblia que dice pedid y se os dará y si pedimos a lo conforme a su voluntad Él nos da pregunto será que es la voluntad de Dios que vos estés conectado con Él amén entonces pedí con fe pedí Señor estoy frío no tengo que demostrar nada a nadie estoy apático todos los días vas a orar y en un momento dado vas a darte cuenta como o ya vas a estar adentro o van a ocurrir cosas en tu vida que te van a llevar a esa profundidad de relación con Dios yo mismo lo necesito amén hermano querido Padre bendigo a este pueblo bendigo Señor hoy congregado gracias por la vida de ellos gracias por esta palabra sé que ha traído sanidad mucho hoy acá y pido Padre que se siga derramando poderosamente la sanidad la sanidad Señor Dios en el corazón de cada uno de ellos y ellas todos todos y todas la sangre de Cristo Señor limpie sus vidas lo fortalece y tu espíritu los llene de ese calor espiritual que necesita Señor yo con esta palabra los bendigo y pongo también mi vida delante tuya Señor para que tú me toques gracias te doy Señor Dios en el nombre de Jesús amén en paz y con tranquilidad poder retirarte mientras seguimos adorando y sirviéndole a la gente que pasó amén Eric dale un aplauso al Señor dale un aplauso al Señor es para Él es para Él aleluya hoy me postró ante Jesús diste tu sangre en la luz no hay otro amor igual